A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 11 de 2 Corintios, capítulo 6. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues, para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. La popularidad de las redes sociales revela nuestro deseo de conectarnos con otros. Sin embargo, muchas personas siguen sintiéndose solas. De hecho, incluso en el hogar, el trabajo o la iglesia, las personas a veces se sienten rodeadas por extraños. Que tan bien nos conozcan, en parte, es nuestra responsabilidad. En vez de construir un muro de protección, debemos abrirnos y dejar que otros entren en nuestra vida. La caída de Adán y Eva suele traer a la mente la desconexión que creó el pecado entre Dios y la humanidad, pero también afectó todas las relaciones humanas desde entonces. Como resultado, el temor y el orgullo amenazan con esclavizarnos debido al aislamiento y a la autoprotección. Pablo instó a los corintios a ser abiertos con él, como él lo había sido con ellos. Pero debido a que pensaban que había sido muy duro con ellos en el pasado, la congregación había levantado muros de desconfianza y animosidad que estaban obstaculizando el ministerio del apóstol y el avance de la iglesia. Los muros en una relación pueden ser difíciles de reconocer, pero a veces al tratar de protegernos se demuestra con resentimiento, desconfianza y murmuraciones. Pídale a Dios que le muestre las maneras en las que usted puede estar dejando fuera a alguien. Él le ayudará a derribar los obstáculos en su relación con él y con los demás.